Y lo a gusto que se está a la hora de la siesta A la hora de la siesta con la brisica del mar y el alma tumba la fresca Con la brisica del mar y el alma tumba la fresca No le encuentro otra razón y yo le juralo junto Juro y justo por Dios que solo estoy a gusto Una tranquila sonrisa se pasea por mi cara Se pasea por mi cara una tranquila sonrisa Se pasea por mi cara Una tranquila sonrisa se pasea por mi cara Se pasea por mi cara Las arrugas se realizan, las preocupaciones paran Las arrugas se realizan, las preocupaciones paran No le encuentro otra razón y yo le juralo junto Juro y justo por Dios que solo estoy a gusto Mil dedos de terciopelo me acarician y me acudan Mil dedos de terciopelo me acarician y me acudan Mil dedos de terciopelo me acarician y me acudan Me acarician y me acudan Vuela el viento entre mi pelo saboreo mi fortuna Vuela el viento entre mi pelo saboreo mi fortuna No le encuentro otra razón y yo le juralo junto Juro y justo por Dios que solo estoy a gusto En la cuarta ya la última Venga la última Los párpados se me vencen con su ritmo sin compadre Con su ritmo sin compadre Los párpados se me vencen con su ritmo sin compadre Los párpados se me vencen con su ritmo sin compadre Con su ritmo sin compadre Con su ritmo sin compadre Escuchando la sola me debo llevar Escuchando la sola pierdo conciencia y rima Ojalá fuera así Y así fuera hasta el fin Mientras tanto y de este modo Voy a empezar a dormir Ojalá fuera así Y así fuera hasta el fin Mientras tanto y de este modo Voy a empezar a dormir ¡Bien! ¡Bien!